Covash 05 recibe casi 300 alumnos para el nuevo ciclo escolar y deja afuera un centenar de estudiantes. El director del plantel, José Luis Martínez Orellana, dijo que se hizo hasta lo imposible por recibir el mayor número de alumnos posible. Tan es así que hasta se aumentó el número de alumnos por salón. Dio fecha para la publicación de los resultados de quienes aplicaron examen de admisión. Bueno, realmente estaremos intentando absorber el mayor número de cantidad de muchachos posibles. Tenemos espacio para tres grupos de jóvenes, pero sí habremos de vernos en la necesidad de que queden fuera de nuestro plantel alrededor de 60, 70 muchachos. Normalmente nosotros recibimos 250 jóvenes. En esta ocasión intentaremos que los grupos sean de 55 para alcanzar a tener 270 muchachos con la afinidad de absorber el mayor número posible de ellos. Sin embargo, bueno, los jóvenes que no tengan acceso a nuestra institución, por supuesto, tendrán otras opciones, como el plantel número 20 de colegio de bachilleros o cualquier otra institución aquí de la zona media. Así es, nosotros el día 23 de junio estaremos publicando las listas de los jóvenes que fueron aceptados. Quisiéramos no utilizar el término de rechazados, pero bueno, desafortunadamente el cupo que tenemos en el plantel no nos es posible aceptar a todos los muchachos aspirantes a alumnos de nuestra institución. Pero ese día estaremos publicando las listas para que los muchachos puedan darse cuenta de quiénes fueron los que estarán a partir del próximo mes de agosto formando parte de esta institución de colegio de bachilleros, plantel 05. Así es, nosotros cada término del semestre tenemos una actividad final, que es la muestra académica. Es una muestra académica en la que van todos los jóvenes de todos los planteles. De cada uno de los planteles participan dos equipos de trabajo. Es un trabajo colaborativo que tiene que ver con todas las asignaturas. Y ellos presentan ese trabajo en la ciudad de San Luis Potosí el día de hoy 11 y mañana 12.